¡Háblame, Jesús! A ver... ¡Ah, lo logré! ¡Soy bien vergas! A ver... Brinco y... ¡Uff! Está bien, está bien, otro nivel, otro nivel. A ver, a ver... Y si brinco... ¡No mames! ¡Eso es donde un chingado salió! Pues a ver... Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? Si... No, no se mueve la pinche cosa. A ver... ¡Oh! ¡Oh, ya entiendo! ¡Es el bloque! ¡Que se mueve cuando brinco! A ver... ¡Pinche brincazo! ¡No mames! A ver... Otra vez, otra vez. Como Michael Jordan. ¡Uh! Y... ¡No mames! ¡Pinche en pared! ¡Culero! A ver... Y si hago otra vez el brinco y... Ya, ya lo logré. ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo la pinche pared también! A ver... ¡Ah, ya lo logré! ¡Soy bien vergas! ¡No mames!